Yo vine pa' ver, yo vine pa' mira Yo vine pa' ver, yo vine pa' mira Yo vine pa' ver, yo vine pa' mira Yo vine pa' mira, yo vine pa' mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar.